Ya hablamos de Oda y su llegada al éxito, pero algo que fue interesante de abarcar fue la gran amistad que tenía con el autor de Naruto, Kishimoto, así que gracias al gran apoyo que recibió el vídeo sobre Oda, como ya cumplió la meta de 10.000 likes, ya es obra de hablar de Kishimoto, el autor de Naruto, un tipo que hizo una obra que marcó una huella en la sociedad, un ícono único de la cultura japonesa. No, pero Hoxie después Boruto es muy mala. Exacto, por eso Black Clover vestó Shonen. Hablando en serio, aún siendo un mamador de Black Clover, a día de hoy Naruto me parece superior o al menos pionera en muchas cosas, desde el Naruto chiquito hasta el final de Shippuden lo disfruté sin dudas. Hoxie parpadea si no te has visto Naruto y solo sabes de su trama por AMVs y jugar al Naruto Storm. En fin, al tema. Pero antes, se viene un sponsor que hemos visto varias veces en el canal, Dayi. Seguramente los que estéis acostumbrados a comprar cosas desde Japón, os habréis dado cuenta de que los vendedores suelen inflar muchísimo los precios. Y ahí es donde puede entrar Vaji. Vaji es un servicio que realiza pedidos o ofertas en tu nombre, en sitios de compras y subastas japonesas. Y luego te lo envía a tu dirección en el extranjero. Y este incluye sitios como Rakuten, Amazon Japón, Yahoo Japón, todo directamente traído de Japón. Por lo tanto, si hace tiempo que estás deseando tener un juego específico en japonés o una nueva figura, pero sin pagar las increíbles tasas que tienen de exportación, Vaji te ayudará a conseguir el artículo mucho más barato. Es muy fácil de utilizar y tiene soporte en muchísimos idiomas, incluido el español. Además, realiza envíos a todas partes del mundo, como América, como Oceanía, a todas partes. Además, dispone de muchos métodos de pago y entrega. Además, los de Vaji nos han dado un enlace exclusivo, en el que si os registráis con el enlace que tenéis en la descripción de este vídeo, vais a recibir 2.000 yenes para poder comprar vuestros primeros productos en Vaji. Así que si estáis interesados, hita al link de la descripción, registraros en Vaji y empiece a usar este magnífico servicio. Masashi Kishimoto nació el 8 de noviembre de 1974. Qué bien se me da leer la Wikipedia. Lo he visto en el primer párrafo. Y su lugar de origen es la prefactura de Ukayama, Japón. Este es el segundo párrafo de la Wikipedia. Así que vayamos a cosas más interesantes. Tenemos que resaltar que es el hermano gemelo mayor de Seiji Kishimoto. Sí, tiene un hermano gemelo. A veces lo confunden con Masashi. Y lo usan en numerosas páginas de noticias ternobilianas. Lo mismo cuando confunden a Ichiroda con Eiji Aonuma, el creador de Zelda. Aunque las webs de noticias de anime son un tema. Pero bueno, debería dedicarle otro vídeo a eso. Por favor, bombarden las webs de noticias de anime malas. Unos años más adelante, Kishimoto ya llevaría un tiempo mostrando mucho interés en el mundo del manga y anime. Practicaba regularmente el dibujo. Pero en cierto punto de su vida escolar, comenzó a interesarse más en los deportes. Dejando de lado el dibujo por un buen tiempo. Hasta incluso llegó a pensar que ya era muy tarde como para convertirse en un mangaka. O al menos comenzar a intentarlo. Pero no fue hasta el estreno de la película de Akira, en 1988, que a Kishimoto le regresó el amor al dibujo. Al ver la película y leer lo que se estaba publicando del manga. Estuvo más que fascinado al ver el arte de Katsuhiro Otomo. Tan así que consiguió todo el material posible de Akira. Tanto su manga como su película. Para así analizar a detalle la manera en que Otomo hacía sus ilustraciones. Con este segundo acercamiento al arte, fue donde Kishimoto hizo todo lo posible para aprender por su cuenta cuantas más técnicas y estilos de dibujo pudiera. De hecho, tenía la intención de dibujar igual que Otomo. Él decía que si llegaba a hacer al menos una ilustración igual a las de Otomo, ya estaría listo para empezar en el mundo del manga. Ya que era tanta la admiración que tenía por los trabajos de Otomo, que lo consideraba como uno de los mangakas con mejor arte que había conocido. Exacto, Kishimoto, cópiale. No pasa nada, mírame a mí. Lo copié a Jota y ahora soy relevante. Aunque, si os soy sincero, eso acabó abriendo una nueva inseguridad en mí. Y eso le pasó a Kishimoto también. Pasado un tiempo desde que empezó a obsesionarse con el arte de este autor, entendió que en ningún punto de su vida llegaría a hacer los dibujos iguales a los de Otomo. Eso porque ese era su estilo, era lo que caracterizaba sus historias. Y esa cualidad que presentaba en los mangas estaba tan conectada con el autor, que no importara cuánto talento tuviera Kishimoto, que ni de cerca va a tener el toque de Otomo. Esto porque ese estilo solo le pertenecía a Otomo y a nadie más. No hay peor que esa sensación de no llegar a parecerte nunca al 100% a lo que estás tratando de imitar. Kishimoto al entender esto, cambió su manera de aprender, enfocándose más en experimentar con sus habilidades y así encontrar su propio estilo. Pero mientras más seguía aprendiendo y dibujando, siempre sentía que su trabajo seguía siendo la copia de algún otro mangaka. Esto afectaba demasiado a Kishimoto. Sentía que no tenía ninguna identidad como artista. Así que después de terminar la secundaria, decidió entrar en una escuela de artes para mejorar sus habilidades. Y con las esperanzas de que ahí pudiera encontrar su propio estilo. Joder, siete palabras. Esencia. En esta escuela llegó a estudiar muy poco tiempo. La preocupación de que era muy viejo para empezar en el manga seguía en su cabeza. Cosa que le hizo abandonar la escuela y lanzarse de lleno al manga. Siendo uno de sus primeros trabajos Karakuri. Manga que envió al seminario Shooka en Shonen Jump. Y le valió una mención honorífica en el Hub Steve Award de 1996. Otorgado a mangakas novatos que son prometedores. Ni tan mal. Gracias a esto se le asignó un editor, Kosuke Yahao. Con el que comenzó a trabajar en varios proyectos que lamentablemente fueron rechazados. También debemos resaltar que aunque con Karakuri ganó una mención honorífica, el manga llegó a ser uno de los peores en las votaciones de popularidad a la hora de publicarse en la Shonen Jump. Mucha suerte no tuvo Kishimoto. Joder con Kishimoto. Me está inspirando más que la perfecta vida de Goda. En este punto podemos ver como, aunque Kishimoto tuviera una gran motivación, sus habilidades no estaban al nivel adecuado como para alcanzar sus metas. Necesitaba seguir mejorando o más bien seguir fracasando. Y así fue como continuó con una nueva historia titulada Misikusa. Que habla de cómo unos estudiantes de primaria encuentran una cartera llena de dinero. Esto se lo reparten y desde aquí comienzan todos los sucesos importantes de la historia. A simple vista, la premisa se ve interesante. Pero desafortunadamente para Kishimoto, esto no fue suficiente para evitar el rechazo de la historia. Siendo un intento más que fracasó en el mundo del manga. Llegados a este punto, Kishimoto podría haberse rendido y probar con algún otro tipo de empleo que no tuviera que ver con el dibujo. Pero por obras del destino, él intentó hacer un proyecto más. Este sería un episodio piloto de lo que sería Naruto, siendo publicado en 1997. El episodio fue muy bien recibido y para diciembre de 1999 se lanzó oficialmente la serie de Naruto en la Weekly Shonen Jump. Épico. Sin embargo, algo que debemos resaltar es que en estos años donde Kishimoto aún seguía intentando tener una serie. Había conocido en una fiesta de navidad a un gran amigo y rival. Ichiro Oda. Persona que influyó en gran medida el proceso de planeación de la historia de Naruto. Ya que en una entrevista que les hicieron a ambos autores, Kishimoto nos dice. Fue un largo proceso de ensayo y error. Oda estaba escribiendo una historia sobre una gran aventura. Así que tenía que alejarme de eso. Es por eso que hacía a Naruto regresar a la villa de Konoha. Cada vez que terminara una misión. También Luffy va haciendo buenos amigos según avanza One Piece. Así que pensé que Naruto debía tener a sus compañeros a su lado desde el principio. De ese modo esperaba que el manga fuera diferente desde el momento que saliera. Cosa a la que Oda responde con... Eso me recuerda una vez que tuve que evitar una cosa de Naruto. Originalmente Sanji iba a llamarse Naruto. Pero en el momento en que salió tu manga, supe que no iba a poder hacerlo. Que el nombre iba a estar pillado mucho tiempo. Así que lo cambié en el último momento. Aquí se puede ver como ambos amigos influyeron en el trabajo del otro. De igual forma Kishimoto siempre se sintió influido por todas las experiencias personales que él tenía para integrarlas dentro de su historia. Quizás lo que más le ha influenciado la historia de Naruto sea cuando Kishimoto se convirtió en padre. Todos los cambios con los que el autor estaba lidiando en ese momento en su vida personal también llegaron a afectar la historia del protagonista de su manga. Siendo hasta cierto punto su experiencia como padre una base de su obra. Esto logró que su manga conectara mejor con sus lectores. Porque el autor estaba muy conectado con su obra. Además que llegó a crear una corriente moderna a lo que es esa antigua concepción del ninja japonés que se tenía por parte del resto del mundo. Naruto llegó a innovar en las historias de este tipo para convertirse en un éxito mundial. Llegando a vender más de 200 millones de copias solo en Japón. Y un éxito tan grande como ese no iba a pasar desapercibido por los estudios de animación. Así fue como en 2002 comenzó la emisión del anime de Naruto. Pero aún con tanto éxito había una que otra cosa que le molestaban al mangaka. Siendo una de ellas lo difícil que se le hacía la creación de personajes femeninos. Él mismo en una entrevista confesó que estaba un poco arrepentido por haber creado a Sakura. Explicó que trató de hacerla popular intencionalmente. Dotándole de una belleza única. Y que tuviera una personalidad que conectara con el resto de la aldea. Sin embargo creó un personaje que muchos fanáticos llegaron a odiar. También están las preocupaciones con las que lidian todos los mangakas. Estos son los tiempos de entrega. El nivel de calidad que tienen que tener. Y las exigencias de sus propios fanáticos. Aún con todo esto sucediendo en la mente de Kishimoto. Llegó a terminar su serie de manera satisfactoria. Luego de 15 años de publicación. De hecho poco después de que terminara con Naruto. Anunció que tenía pensado hacer un manga con la ciencia ficción como base. Y que planeaba lanzar la serie de manera mensual por la web de la Shonen Jam Plus. La revista virtual. Esto porque después de haber trabajado con un horario semanal tan demandante. No se creía capaz de volver a experimentar esa presión. También al finalizar Naruto. Lo primero que hizo Kishimoto fue enviarle un mensaje a Oda. Para avisarle del final. Kishimoto dijo. Le mando un mensaje a Oda por Lime tras acabar Naruto. Ya llevamos bastante tiempo en contacto. Así que tampoco es que fuera la gran cosa. Pero para Oda si fue la gran cosa. Ya que en la entrevista que les hicieron a ambos autores por el final de la serie. Entrevista que hemos citado a lo largo de este vídeo. Oda dice lo siguiente. Pues me puse muy triste. Así que esto es así pensé. Ya sabía que se estaba acercando al final. Pero en el fondo no quería que terminara. También Oda nos dice que en ese momento el coordinador de contenido de Kishimoto. También era su editor. Así que se reunió con él para hacer algo especial para el final de Naruto. Llegaron a hacer una lluvia de ideas. Y así fue como se creó la portada del 766. Del que hablamos en el vídeo de Oda. De hecho otra cosa que tenía pensado hacer. Era que Luffy tuviera líneas pintadas en la cara. Como las que Naruto tenía. Pero al final la idea no se concretó. Por otro lado en otro tema aparte. Kishimoto le había dicho a Oda. Que haría que el hijo de Naruto pintara un gran graffiti. Y para eso quería usar el simbo de los sombreros de paja. Cosa que Oda dio permiso. Pero que a su vez estaba preocupado. Porque los fans de Naruto podían ofenderse. Imagínate tú ofenderte por eso. De igual forma dentro de esta entrevista. Se puede ver una gran y amena conversación entre amigos. Que tocan temas muy nostálgicos para ellos dos. Desde el momento en que se conocieron. Como disfrutaban el trabajo de cada uno. Y una que otra anécdota que hayan compartido. Pero algo importante que tocan en la entrevista. Es el gran peso que Kishimoto se quitó de encima. Con el final de Naruto. Él explica como todo en su vida ha cambiado. Desde el sabor del agua. El color del cielo. Hasta la forma en que ahora disfruta las simples conversaciones. Y salidas con sus hijos. Es decir. Kishimoto terminó en Naruto. Boruto no existe para él. Aunque participe en el manga. Él ya no está mentalmente enfocado en esto. Dale Kishimoto amor propio. Espera. ¿Kishimoto amor propio? ¿De quién serán estos recuerdos? Kishimoto llegó para quedarse como uno de los tres grandes del shonen. Dominó la industria al lado de One Piece por 15 años. Y su obra aún sigue siendo muy exitosa. Convirtiéndose en un manga anime. Con el que muchos actualmente. Comienzan a adentrarse en este mundo. De igual forma. Sentó las bases para lo que es el shonen actualmente. Con estos personajes principales. Muy motivados. Con personalidades sobresalientes. Que tienen metas muy ambiciosas. Sin duda alguna. Kishimoto siempre estará entre los autores más influyentes de la historia del manga. Y sin su contribución. Muy probablemente el shonen sería muy diferente a como lo conocemos. Tampoco hubiéramos leído una obra tan buena. Tanto en términos de historia como de batallas. Ya que la manera en que Naruto se cubre en las estrategias de combate. Están entre las mejores del género. Siendo así. Uno de los pilares más importantes del mundo del anime y manga. 10.000 likes. Y lo hacemos con Akira Toriyama. Hola. Tampoco hubiéramos leído una obra tan buena.